Peatonal Sarmiento casi llegando a Avenida San Martín y vamos a hablar sobre Fundalit, una fundación que viene trabajando hace años para concientizar sobre el cáncer de mama y van a realizar una obra realmente importante, justamente gratuita y vamos a hablar con Karen Ortiz, que es la presidenta de la Fundación Fundalit. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Es así, van a estar en el Espacio Cultural Julio Leparc. Sí, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Vamos a estar el 19 de octubre a las 18.30 en el Espacio Cultural Julio Leparc, presentando una obra de teatro muy bonita que se llama ADN, creada por Silvana Vítola. Esta obra tiene un trabajo detrás de investigación, investigaron los chicos durante dos años con diversas mujeres que han padecido esta enfermedad y crean toda esta obra de teatro para concientizar y también para ayudar a la familia a apoyar esta lucha, porque es muy difícil cuando te diagnostican, también para la familia, no saber cómo transitar esto. Entonces, bueno, la obra tiene una perspectiva muy bonita, no está apuntado desde el lado negativo, sino desde el lado de cómo poder sobrellevar de la manera más tranquila esta enfermedad. Es un espacio, la verdad, que muy bonito y al final de la obra vamos a contar con el doctor tercero, el doctor Daguerre y la doctora del show, quienes van a estar respondiendo preguntas respecto a esta enfermedad. El doctor tercero y el doctor Daguerre son doctores ginecológicos y mastólogos, quienes, bueno, van a estar ahí respondiendo todas nuestras dudas. Y la doctora del show, que trabaja con nosotros en la fundación, ella asesora sobre la ley 26.872, esta es una ley de reconstrucción mamaria-oncológica. Esta ley nos dice que toda mujer que tiene que ser mastectomizada, es decir, que le tienen que amputar una mama, tiene el derecho a ser reconstruida, tenga obra social o no. Esto no lo conoce mucha gente, entonces, bueno, nosotros desde la fundación asesoramos gratuitamente a todas estas mujeres para que puedan acceder a su derecho. ¿Desde cuánto está vigente esta ley? Esta ley se sanciona en el 2013, pero bueno, es una ley conocida como de ley muerta, porque nadie la hace valer. Entonces nosotros en el 2014 comenzamos a trabajarla para que todas las personas accedan a esta información. Bien, hay que aclarar que es la entrada totalmente gratuita. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta obra para que puedan ir todos los mendocinos que están observando justamente a la Mendoza? Es totalmente gratuita, pueden llevar un alimento no perecedero, que lo vamos a donar a un merendero, al cual ayudamos todo el año también, ubicado en el Pastal. Y bueno, es el 19 de octubre, en el espacio Julio Le Parc, a las 18.30 horas. 18.30 horas, entonces, están invitados todos los mendocinos. Por último, te pregunto, ¿cuánto hace que vienen trabajando con Fundalit y a qué se dedica concretamente la fundación? Bien, la fundación fue creada hace cuatro años aproximadamente, pero venimos trabajando con el mismo equipo hace ya, desde el 2014. Esta fundación lo que hace es asesorar a las mujeres gratuitamente para que puedan, como te comentaba recién, acceder a su derecho. También trabajamos, ese es un programa que se llama Fuerza Rosa, y dentro de la fundación también trabajamos con chicos que tienen discapacidad para la inclusión social y laboral. Bueno, muchas gracias y espero que les vaya muy bien, esperamos con todo el equipo que acuda mucha gente, porque es muy importante concientizar, prevenir, ¿sí?, para salvar estas enfermedades, ¿no? Sí, tal cual, los invitamos a todos, porque es una enfermedad que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, y todos tenemos que ser parte de esto. Muchas gracias, Karen. Gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, la palabra está allí de Karen, entonces, Ortiz, que es la presidenta de la Fundación Fundalit en Mendoza. Se viene esta gran obra el 19, miércoles 19, este próximo miércoles que viene, a partir de las 18.30 en el Espacio Cultural Julio Leparque. Muy bien, Pablo, muchas gracias.